Música Muy buenas a todos amigos de Youtube Hoy os traigo el siguiente vídeo Donde voy a enseñar las compras de este mes De... De mayo Y lo primero de todo es esto que tengo en mis manos Que es un juego de la Game Boy Color Y es nada más y nada menos que un regalo De Baby Gran persona Que hice un comentario de Oh ese juego me encanta Lo tenía un vecino mío No sé exactamente qué dije Pero bueno, es un juego de la infancia y tal Y Baby me dijo que tenía dos Y me podía enviar uno Así que me lo envió Y se trata de el Mario Bueno, Super Mario Land 2 6 Golden Coins Juegazo He estado dándole mucha caña estos días Y la verdad Baby Me encanta Y muchísimas gracias Por el pedazo de regalo Así que nada Esto lo dejo por aquí Segunda compra del mes Es un juego de Wii Como podéis ver aquí Bueno, ya se habrá visto todo Y se trata de el Monster Hunter 3 Siempre hay una iluminación genial en mi habitación Me encanta Bueno, en fin Es el Monster Hunter 3 De este juego no he jugado Porque tengo juegos de antes Que los tengo pendientes Y estoy jugándolos aún No quiero empezar más juegos de momento Pero sí que he puesto la intro Y el principio del juego Y tengo un hype de la hostia No debería haberlo puesto Demasiado épico Lo estaré viendo por ahí seguramente Y bueno Este juego me costó creo que 14€ Está completo De segunda mano Y bueno Es la segunda compra del mes La verdad es que tengo muchísimas ganas De ponerme con él Me pinta muy muy bien Después está el micro también Lo vuelvo a decir Y la última compra del mes Se trata de un juego de Xbox 360 Es un juego que yo quería desde hace mucho tiempo Y bueno No lo había visto aún Y cuando lo vi Yo dije Tengo que comprármelo sí o sí Porque me he intentado saber Si lo vuelvo a ver por aquí Y tendré que comprarlo ya por internet Y tal Y no Ahora lo tengo aquí delante Me lo puedo llevar Y ya está Pues eso Me lo llevé Y se trata de Prototype 2 Edición limitada Pero la edición limitada Esto de edición limitada Solo tiene la caja de cartón Porque Yo creo que venía con un código De no sé qué De un DLC O no sé qué era exactamente Pero Como es de segunda mano Ya está gastado Y ya no se puede utilizar También pues eso Como he dicho De segunda mano Completo Y Nada Estaré viendo por ahí también El gameplay del juego Y ¿Qué quieres que te diga? Como no lo he probado No sé cómo es Pero todo el mundo me dice Que es Mucho mejor que el primero Y eso a mí me alegra La verdad Porque el primero a mí Me gustó un montón Y Si este es mejor Lo voy a disfrutar Bastante creo yo Yo creo que este Me pongo con él Y me lo paso En el mismo día Que me ponga con él Porque con el 1 Lo que me pasó fue que Casi me lo paso del tirón Lo compré Lo puse Y casi me lo paso La primera noche Lo que pasa es que Me entretení más Volando por ahí Siendo un mutante Extraño Con superpoderes Una cosa rara Como veis un tío Que en la mano derecha Tiene una cuchilla enorme Bueno Me encantó Y yo creo que este También me va a encantar Pues nada Hasta aquí las compras Del mes de mayo Y espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!